Te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam ¿Quién es? ¿La que te gusta? Sí Ah, pues esta, va, va, pásale Aldo, Aldo, ¿ya viste? Te está viendo, Aldo se está viendo, va Seguro, ¿eh? Seguro Ok, 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 ok Voy, 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 si voy Ok, tranquilo, no, 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 necesito esto, necesito esto Ah, 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 ah Hola Hola ¿Cómo estás? Yo soy Aldo Martínez Ortega No puedo decirte qué decirte, la verdad Yo soy Ana Híjole, qué bonito nombre Así como tú Mira, estás tierno Gracias Bailamos Sí, 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 justo venías a decirte si querías bailar, bailamos Sí, bailamos, bailamos Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Es que ya tu pueblo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero descubrirte a veces despacito Con las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero quemar tu pelo Quiero ser tu tipo Quiero enseñar a mi boca Si eres lugar es favorito Si te pido un beso, vendámelo No sé qué estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo No ni estoy pastigándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi puerta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto va por aquí te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el llave Empezamos lento, después a tu maje Pasito a pasito, beso a besito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sales presa Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito Pasito a pasito ¡Gracias!